¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien les habla CovTekken2013 Y pues bueno amigos, otro video pero con mi cuenta que debe de ser cholejas Este es para que les comunique yo a algunos amigos que se pasen a la otra cuenta que tengo Para que yo pueda seguir agregando amigos ya que esa cuenta va a ser especialmente para los videos Y también para personas que solamente juegan Tekken Revolution Y pues bueno, vamos a crear de una vez la partida Tengo muchos amigos conectados, a ver si se llena, yo pienso que sí Entonces vamos a poner idioma, igual, no, en personaje, límite de victoria, 3 como siempre, puestos reservados Aquí sí voy a poner 5 y ya está, invita Ok, ahí está el amigo DJ Poncho, 8 amigo, ya tiene rato que no jugamos Va a ser la continuación de mi canal y pues bueno amigos, va a ser comentado Espero que tengan el micro, todos los amigos, para que sí sigan disfrutando de las cotorreadas que echamos Este, vamos a ver quienes están en Tekken Revolution ahorita, decepción alguna Este, Memo, Ernesto, NeoGamerPro amigo, este, no, no sé, estoy cansado ¿Quién es nuestro? Creepypasta, Attaché, Witch of Life amigos Este, están jugando otros juegos, pero en fin, vamos a ver quienes pueden entrar Así que vuelvan con ustedes, en cuanto pueden entrar los amigos, ahí están Ahorita regreso Bueno el amigo Ernesto, Néstor, que onda amigo, ya subiste de nivel otra vez O no recuerdo, es que con eso que tengo muchos amigos, disculpa amigos si te estoy confundiendo Pero en fin, ya entró y no tiene micro, pues no importa Este, no me he conectado, este, no sé si habéis visto los videos que he subido en mi cuenta de YouTube Este, este, tengo otra cuenta nueva, que es igual al nombre de mi canal que es CovTech en 2013 amigo Y si, acabo, acabo que de subir, dice el amigo Ernesto, DJ Ponchocho, amigo, colegas Este, ya, ya varios, Witch of Life dice, ahí voy, este, ya van a entrar varios Este, se va a llenar, espera y se llene Y pues bueno, ya que Ernesto ya subió, este, voy a, voy a utilizar a Brian Y a Chatzel, también ya entró, amigos, se está llenando la sesión Muy, muy, mucho, mucho, la neta Este, se está llenando Y bueno, espero que los que invité vayan a entrar Como estoy cansado Y pues, a Witch of Life, también amigos Y bueno, vamos a ver qué onda, a ver si le puedo ganar, amigo Gracias, Alejandro ¿Quién es, DJ Ponchocho o quién es? Eh, Simón Oh, disculpa, amigo Es que lo que pasa es que como estoy jugando, no he puesto quién está hablando y quiénes sí Ay, sí Pero no utilizar a, este, a Brian anteriormente, ya como que me está costando, creo que Oh Sí, es que ya casi como no lo utilizo, pero mismo, en fin Ay, ese pinche movimiento Ahí está, mover, movimientos sencillos, si no, no me va a salir Oh, sí, lo agarré, qué bueno Ya gana el pro, otro amigo, ya, ya acaba de entrar también Oh, no mames Estoy dejando los mismos movimientos que yo, madre, estoy haciendo de nuevo Ah, no mames Ya vi que sí, ya vi que sí, es muy frustrante Y wow, no mames, ese pinche movimiento que nunca lo he podido hacer ¿Quién va ganando? Ernesto, está haciendo unos combos chingones Ah, no mames Ah, pues sí ¿Qué haces, Ernesto, amigo? ¡Ay, no mames! ¿Qué puso? Buena pelea, buena pelea, buena pelea Buena pelea, buena pelea Estor, ponte micrófono Hola, otra vez, dice Axel, es que estábamos de subir un video, estábamos jugando en otra cuenta, amigos Este, realmente, pensé que me iban a agregar así Pero no Estar con Armorking Como siempre, NeoGamerPro Con NeoGamerPro, siempre, siempre Muy callado, amigo Wow, y Wicholife, ya morí Todo Ahora sí, todo Ah, sin salar Estoy subiendo los videos, a ver si no creo mucho lag, aunque no creo Ya pronto haremos un live, amigos Ya cuando me quitan el strike Ya voy a subir ahora sí, este, videos en vivo Para YouTube Ya voy a poner la del molino colorado, amigo La del venado Es cabrón, no manches Y dice, qué rollo, Wicholife ¿Qué onda, amigo? Ya tiene rato que no jugamos Por cierto Este, no se los he dicho Ya que no ven mis videos, creo Bueno, a lo mejor no están pendientes todo el tiempo de mí, ¿verdad? Pero, este, he creado una nueva cuenta, amigos Para poder hacer los videos Este, que se llama CovTech en 2003 Igual, nada más que Nada más que En 2013 Es con número Ernesto está potente La neta, está potente Muy potente Y dice, que se ha hecho la del venado A ver, deja buscar la del venado Aparecer al amigo Neogamer Pro Sabe, cuando, sabe usar el acordeón Sabe tocarlo No manches No manches Ernesto está bien fuerte Eh, ay No manches Ya me acordé de cómo jugar No, no, déjenos contar mucho Que le damos mucho Live Ay, güey Ya subió Buena No mames Ya subió Agüicho Snob Néstor Dice A ver Si es esta La del venado Agüename Los derechos De Cooper Hay No mames No mames Es nuestro grupo No sé qué tal A ver Déjame No mames Ah, estoy mamada Dice No mames No mames Espera, espera, espera Está mamada Espérate Es otro país Y ahorita Los chipurros Dienen derechos Del ser Sonora dinamita Ay, güey A ver No mames No mames Es nuestro Está reventado Bien duro El campo Me gustaría que Peleara Contra Wicholife Dice Recomiendo Una canción Control 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 Chor Aaaaaah Uy Ya Jajaja Jajajaja Jajajaja Víctor está fallando, a ver si no se borran. No va, güey. Voy a encontrar el amigo Neo Game Pro. Ok, voy a utilizar el Dragon a ver esta vez. Con honor a dinamita, güey. A ver, ahorita, Vicholai, amigo, ahorita que tenga yo tiempo, ahorita pongo la canción que tú dices, pero si tiene el micro, ya todos tienen el micro, wow, está bien, está bien. ¿Yo? Pero no lo prendes, amigo, muy a fuerza, si te oímos. Parece Neo Game Pro que como que toma su distancia, como que casi no quieren platicar. Que dice, que un desigualdice, me alejó de ellos. Yo estoy de mi normalidad intacta. Sí, la neta, sí. Uy. Se me olvidaba que este compas sí se va a utilizar así. Uy. Una patadita. Sí, sí, compas, ya los extrañaba yo para echar relajo, la neta. A ver si me agregan en la otra cuenta para que así podamos echar más cotorreos. Yo no tengo un ticket, si lo pierdo, ya. ¡Ah, no mames! Ya le ayó, ya le ayó, ya le ayó. No sé. Ay, ya, que no se pasa suerte. Por lo menos para que no, no se siente tan frustrado, no, no ganar. Ay, me mandó decepción algún mensaje el amigo. Que se quieran ir. Sí, yo creo, no sé. Bueno, la verdad no puedo abrir el mensaje, ya ven que yo no veo los mensajes. Disculpen por eso, por las peleas. Sí, ¿quiere que esté en seco en el compas? Híjole, vale, mais. Está muy llena y también, también invitar al amigo de la fiesta. El, este, el, el, el Memo. Es un compas chido, la neta. Es chido, es gracioso, mía madre. El compas que tiene la fiesta con 10 personas en una. ¡No mames! Bien hecho, bien hecho. Ahora para que se los quito, los voy a torturar con la canción de Witchelight que me recomiendo. No, 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 no. A ver, espera. Es que mi pichito luego no se va a morir y tengo que conectarlo a la luz. A la vela, dijo. Witchelight, no dice. ¿Qué onda, amigos? Diriputazos. Ya, déjame, déjame. Deja prender la compu. Así. ¿Entendés? Puta madre, ¿dónde que mi cargador está en el carro, creo? Ay, no. Ay, ay, ay. Todo el tiempo mi teléfono está descargado. Qué bueno. Se me olvidaba que muchos lados utilizan muy bien a este cuate del, del, ¿qué se llama? El paúl. ¿Dónde, verga? Se está mi cargador. Dígame. Porque va siempre lo utiliza con traje. Ajá. Para hacerle más mono. Es como que, es como se rompo la cara elegante, gente. Y yo que algún día pensé que iba yo a subir desnivel y ya no he subido. No manches, quiero ponerle ruedas chivas, pero mi pinche teléfono está, está descargándose. Voy a meterle el iPhone, la contraseña de mi Wi-Fi, para que así pueda ponerle música tan cargada o como quiera. El venado, el venado. El Wi-Fi, no hay Wi-Fi, es Wi-Fi. Sí, sí, sí. ¡Guérrez! ¡Guérrez, paúl! Pero quítate esa ropa, no me lo más a gusto. Le traje el peleando del gato. Ya, me estás trabando, hijo de puta. No, 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 no. Joder, agradecemos los compas. Último recurso. Que no me digan en la esquina el boom now, el boom now. A ver, ¿dónde está la clave del Wi-Fi del vecino? Vale, vela. Ya me chingó. ¿Qué es el vecino? ¿Dónde está el Wi-Fi del vecino? Otra vez, otra vez. Ay, güey, se vende una tanga usada con todo y viene incluido oxidado. No mames, ¿qué es ese? Para, pa, para, pa, 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 huicho, laiga, ¿no? Que chale, pero no es el nador, compa. Hoy va a estar, va a contra DJ Poncho 8. Dale, dale, dale. ¿Qué onda con esa música tú, Huicho? No, no habla, pone pura música. No, me busqué la canción que me dijo y me está listo. Huicho, escúchame. A ver. No vay, güey. ¿Qué onda? Mejor no bailes el caballito. Porque te regaña tú, jefa. Ah, otra vez. Me voy a concentrarme en las canciones. No mames. No, quícate ahí. He dicho mucho, está un doctor, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Cuando los martianos llegaron ya, ya la vieron. Ya la quitaron. Yo no lo puedo ver, yo no lo puedo ver porque aquí en Estados Unidos está bloqueado ese video, no sé por qué Puta madre, mi pinche teléfono, no sé cuál es la puta contraseña, me lleva la vela Mi móvil yo que me la sé del mundo Ok, le voy a dar mi contraseña para que me roben el wifi Sios, noventa, cinco, noventa, y, 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 z, y, chalejón ¡Ahhh! ¡Joder! Tete, tere, tete, el venado, el venado La moto se quedó otra vez Recomiendo no ver, no ver pornografía porque se les daña la PC ¡Ay, mamadas hijas de la gollaba! Disculpen, pero no entiendo por qué se fue la señal Papá, 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 el venado, el venado Ta, 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 ta Ja, ja, ja Ahí están, ahí están, entrando, entrando, Mr. Godinez también entró Se va a llenar Y no va a entrar Neo Gamble Pro, amigo ¿Y anda? ¿No se cortó eso o qué? Sí, se borró la señal, se cortó ¡Ahhh! Néstor, treinta y cinco, y se quedó afuera Neo Gamble Pro No manches Dijo a este Neo Se llenó, se llenó Doscientos, doscientos Pero no te preocupes, amigo Este, no se, no se preocupe Que no se preocupe porque vamos a jugar ahorita Neo Gamble, el este, el Micra Vamos a jugar el Micra, ya casi termina el laberinto Excepción alguna me la está rayando, creo Porque no, no entra, no puede entrar Es que se llena de volada la sala ¡Ay, chale! Hijo de la madre ¡Ay! Ya Se me olvida este pinche personaje mamón Ahí está, para que estemos parejitos ¡Ahí está! ¡Para que estemos parejitos! ¡hmm! ¡Jajajajajaja ¡kun! ¡Perdadero ahí en el correr! ¡A vemos! ¡No males! ¡Jajajajaja! ¡Siem! ¡Mite Iti! ¡Gol! ¡Ah! ¡Uh! No manches, él lo agarró completo ¡Uh! No manches, él lo agarró completo ¡Ah! No manches, con eso me acabó, con eso me acabó ¡Shit! Un chance y valió todo, ¿qué es esto? Un chance y valió todo, ¿qué es esto? ¿Quién se salió ahorita? No sé No sé ¡No! ¡Pero qué! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué te puedo decir? No sé, no sé si que le gusta o qué Unas medio mamoncitas No, no he escuchado No, no he escuchado la de... La de aguita de coco tengo fe La de aguita de coco tengo fe Ahí tengo que tener la de computadora ¡Ay Dios! Ya me cargó la chiflada ¡Uh! Se está grabando ¡No manches! ¡No manches! ¡Es que me acabó el tiempo! ¡No manches! ¡Es que me acabó el tiempo! ¡Buena chalea! Todo es bueno, todo es bueno amigo Eres... Sí, pues ya sé que siempre... Siempre me voy a perder contra ti No es que te voy a ganar ¿Y si acabó el tiempo con el tiempo que te voy a ganar? Jajaja Con Brian, güey, si me ganas, güey Puee... La neta no, porque te sabes defenderme La neta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se burla de güey! ¡Huy cholay! ¡Que no le puedo ganar! ¡¿Cuánto puedo ganar?! ¡Jajaja! ¡No manches! Trae de jugada, amigo, trae de jugada Yo es que lo que pongo es que mi puto teléfono Mierda, hijo de su chifada madre No sirve A ver, tengo 8% Ahorita se la como, ahorita se la como Ya Así lo voy a, lo voy a No, ya lo estoy viendo en la compu Pero Ya lo voy a ir en la compu Agüita de coco Yo estoy cansado, hola a todos Hola amigo Claro que a todos los amigos Aunque no tengan micro, se les hace caso A ver, a ver Tengo sed Ahí les va la canción Para que la digan Me canta la tiguita verde Sale un jocato bailando Puta madre, canta señora Puta madre, no sale la vieja doña Puta madre, no sale la vieja doña Mira que boca, boca, boca Puta madre, no sale cuando está cantando Ok, déjalo ver que está aquí Puta madre, no sale Es que van a poner derecho al doctor A ver, esperate Déjalo, voy a poner otra Atra A jajaja aaaaaaaa aaaaaaa nooooo nooooo nooooooooo puta madre no manches como es que se quita ahi ¿Qué está ahí? Pero no se va aquí Por el agua de coco Si le ganaba Ay no manches Voy a ponerme a escuchar una canción acá y poder picar la talla a ver si Cierre Oh, ¿qué será? ¡Dómenos por yo estás muerto! No sólo lo han visto Lo que sé Dotorea Oh, vamos a imaginación Na reatar Ottuvia No, 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 no. No, 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 no. No te veo tan graciosa, ok, lo voy a buscar atrás. Como cual? Metelo ya, metelo ya. A mí está la colibrita, mi. La colebrita, ¿no? ¿La conoce, no? No. 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 Pichu vieja gorda. No, pues no les encuentro otra. Ya sé cuál voy a poner y lo voy a hacer reír a madre. Jajaja. A huevo la pichu clásica, chingue su madre. En que los goleadores de las... Jajaja. 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 Esta es... Esta si no... No le puedo ganar Pero bueno, yo ni modo Agüito, no me agüito No, la neta si esta bien fuerte el compa Mira ese chobre Oye ese chobre Oye ese chobre He empezado la canción del WhatsApp No hombre No la pre A ver, deja ver aquí Aquí la voy a buscar luego Toda tiene el 5% de mi teléfono De vida, a ver El WhatsApp Y creo que son de, son de México, ¿no? ¿Entendés? Ya se le hicieron atención a WhatsApp, no manches. ¡Neta! A ver, tira. Y reggaetonero. ¡Neta! ¡Neta! Un reggaetonero. También, ¿no? También hay otro aquí. Mándame un WhatsApp, se llama. A ver. Los supercaracoles, se llama. El grupo. Están de Puebla, creo que. ¿De Veracruz? No sé dónde se va a ser originalmente. Ayahaca, creo que. No sé dónde se va. ¡Niablo! Jejeje Jejej Jejeje 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 que son como barquetos, creo que... Jajaja 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 Se llama, mándame un WhatsApp Oye Jajaja 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 ¿No escucharon la óptima puerca? Jajaja No, Joder Jajaja 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 Gracias.